¡Vamos! 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 Si vivís a ti, mi sangre está caliente, locamente, me muero si no estás por ti, tú eres mi estrella, con tu estrella, me haces soñar. El ritmo caliente, todo mundo al día, el ritmo caliente, todo mundo al día, mi ritmo tu ritmo caliente. El ritmo caliente, todo mundo al día, el ritmo caliente, todo mundo al día, el ritmo caliente, todo mundo al día. El ritmo caliente. ¡Gracias! 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 Con la primera, con la half.